¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta un funeral y quién pagaría el tuyo? Me supongo que no dejarás esa responsabilidad a tus seres queridos ni tampoco el que estén juntando dinero a tu nombre en ese momento tan doloroso. Hoy haz la cotización de tu póliza de gastos finales y funerales. Protégete y protege a tu familia. Yo tengo mi póliza. ¿Y vos?